Tú eres de Tevasteca, ¿quieres hablar de Televisa? Quisiera, ¿no? Hay veces que quiero descansar y decir simplemente quiero estar tranquilo y pasar un día sin ser el centro de atención en muchas cosas, sobre todo en cosas como críticas o situaciones así, ¿no? Dado, esto para mí es mañana y nada más. Quiero ganar mañana y bueno, después veremos qué es lo que pasa, ¿no? Es un equipo que mantiene la pelota, que tiene posesión de ella, que aprovecha espacios. ¿Qué hubo leyes? Bienvenidos a este nuevo video, dominguito, domingo 29 de diciembre. Sí, el día de hoy, la gran final, la gran, 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 gran final que tanto se había esperado es el día de hoy. Muy bien amigos, bienvenidos a este nuevo video y gracias por estar aquí, por suscribirte y por darle like al video. Gracias, machín, gracias. No olvides seguirme en mis redes sociales, aquí las pongo. Y bueno, hablando del tema de la gran, gran, gran final del fútbol mexicano, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, pues Rogelio Funes Mori nos apantalló con un gol que ya había hecho en alguna otra ocasión contra Santos, creo. Entonces, lo hizo de nuevo, pero al minuto 90 y algo. Finalizando el partido de ida de la gran final, Funes Mori lo volvió a hacer. Está viviendo un gran momento y creo que Monterrey está viviendo el sueño de ser campeón en el Azteca contra la América. Y el sueño que tanto ha anhelado Antonio Mohamed. Marcador de 2 a 1 en el partido de ida, allá en el Gigante de Acero, mejor conocido, pues así le dicen el estadio BBVA. Entonces, Monterrey tiene la ventaja, pero ojo, porque la América no es rival fácil. Entonces, vamos a ver de qué cuero salen más correas, porque la América remontó toda la liguilla. Ojo, viene fuera de ritmo, Monterrey venía muy cansado, etcétera, etcétera, pero se demostró que Monterrey viene muy bien haciendo las cosas. Son dos técnicos, tanto el Turco Mohamed como el Pío Herrera se conocen cuando eran jugadores, etcétera, etcétera. Entonces, creo que va a ser una rivalidad muy bonita, muy buena dentro del terreno de juego. Va a ser muy padre, vamos a ver una remontada de la América, sí. Y creo yo, creo yo, esto es claramente una creencia, que se van a ir a la última instancia, que son los penales. Va a estar tan buena esta final, que se van a terminar yendo a los penales. Así que va a ser una final cardíaca, como aquel América contra Cruz Azul. No sé quién va a quedar campeón, pero vámonos a ir a los penales. Eso lo creo yo, así que usted dígame qué es lo que piensa aquí debajo. Yo creo que se van a los penales y que no sé quién va a ser campeón. Quiero que el Monterrey sea campeón, pero no sé si va a ser campeón. Entonces, usted déjenmelo aquí debajo. Los antiamericanistas quieren que el Monterrey sea campeón. Los americanistas quieren que la América vaya por la 14, ¿no? Entonces, pues vamos a ver, vamos a ver. Creo que ambos merecen octavo contra sexto. Muy buena final. Así que vamos a ver de qué cuero salen más correas. Yo digo que se van a penales y no sé, no sé, no sé. Dígamelo usted. ¿Quién queda campeón? ¿La 14? ¿Monterrey? No sé. Gracias por estar en este video. No olvides suscribirte y darle like al video. Nos vemos al rato en la gran final. Chau.